Hola lindas, en este video les voy a mostrar outfits usando una camiseta básica. Si tienes una camiseta en tu guardarropa y no le tomas mucha importancia, déjame decirte que la puedes combinar de mil maneras. Con tan solo una camiseta básica puedes armar diferentes outfits con mucho estilo. Las camisetas son muy versátiles ya que las puedes usar con un pantalón, un short o una falda. Por ejemplo, un outfit podría ser una camiseta con el estampado que te guste, una falda y unos tenis o tacones. Si tu camiseta es negra o blanca, puedes combinarla con otra prenda de cualquier estampado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video, esto ha sido todo por hoy, un abrazo, chao.